La sabiduría China China es enorme. Solo basta con observar un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. Uy, pero si es casi medio continente. Es cierto, realmente es grande. Ni se imaginan la cantidad de climas y paisajes que atraviesan a todo este territorio. China es un mundo en sí mismo. Con tupidas selvas, desiertos abrumadores, montañas infranqueables, llanuras fértiles, densos pantanos y planicies congeladas. Los chinos observaron que el mundo estaba compuesto por cosas muy diferentes. Y cada cosa tenía su opuesto. Así fueron descubriendo que la naturaleza...